buen día gente hoy arrancamos un día de exploración temprano vine a la casa de fernando resia me sito acá a cierta hora y viene temprano más temprano de lo debido y bueno cuando venía viajando vi que había un par de trenes abandonados por acá y dije por qué no ocupar el tiempo venía a verlos así que acá estoy me encuentro con que hay un taller hay como unas fosas donde arreglaban a los trenes parece así que acá estamos quiero aprovechar para agradecer a todos los que se fueron sumando a esta gran familia la verdad que somos un montón y bueno de a poco va creciendo esto que es hermoso muy agradecido de los comentarios de la gente y bueno si no estás suscrito te invito a que te suscribas y que entres a estas familias de exploradores y disfrutes de cada una de las exploraciones que vamos recorriendo no te olvides de tocar la campanita así no te perdés ninguno de los vídeos que vamos subiendo a la campanita así no te perdés y Bueno, y acá encontramos unos trenes que están abandonados. Esto era como un taller, pareciera, a donde arreglaban los trenes. Hay una brúa. Está increíble. Acá tenemos trenes antiguos. Vamos a ver si podemos ingresar alguno. Espectacular. A ver si se puede. Por acá está casi imposible ingresar. Vamos a ver si podemos entrar por esta puerta. Pasando el tren, justo. Los trenes nuevos. Bueno, acá están estos trenes. Vamos a ver si podemos encontrar un lugar para escalar. Si podemos ingresar. Está totalmente destruido. Esto es como una balanza. Sería como una balanza para pesar, ¿no? Está bueno. Ahí está un pedazo y ahí está el otro pedazo. Ya tenemos unos matafuegos. Pareciera como que se prendió fuego. Vamos a ver. Ahí va. Como siempre se nos hizo costumbre sacar una foto para el Instagram A ver ahí Muy bien Espectacular Los tornillos que había Estos tornillos son los que agarran los quebrachos Los quebrachos del Y acá hay otro Vamos a ver si podemos ingruzar Vamos a saltar Bueno, está muy copado Hace rato que tenían a encontrar algunos trenes abandonados Y bueno, encontramos estos Están totalmente vacíos pero Bueno Es algo más que les quería mostrar Vean lo que son estas cadenas Espectacular A ver, por acá abajo Muy bueno Una visita de New York Y bueno Y bueno Parece que no hay más nada para mostrar Nos quedamos con estas imágenes Aparentemente Podemos entrar Un baño Un baño No sé No sé qué serán estos Unos lockers pareciera Chiquititos Un par de zapatillas Un par de cierres Un par de cierres Un par de cierres Un par de cierres Muy bueno Así nos vamos a ir retirando de este lugar Es una exploración de estilo libre Como me gusta decirle a mí No es que tenía pensado venir a este lugar Ni nada por el estilo Tampoco sabía que existía Pero cuando vi unos trenes abandonados Y dije Tengo que ir Así que bueno Acá estoy Me vine y dejé de explorar ese tren Que estaba ahí Porque habían un par de zapatillas Y bueno Cuando me acerqué a atrás de los tachos Vi que había un tipo durmiendo Así que dije Abortando Exploración Así que bueno Así nos vamos A estar despidiendo Lamentablemente No queríamos molestar Porque no sabíamos Que estaba el tipo durmiendo ahí Pero bueno Son cosas que pasan Estar aquí Esa es su casita Así que bueno Así nos vamos a ir despidiendo Este video Y bueno Chau chau Chau